En Escuela Homeópatas Puros te invitamos a conocer nuestras aulas virtuales, mientras regresamos a las clases presenciales. Te recordamos que tenemos nuestro inicio de clases en enero, mayo y septiembre. Escuela Homeópatas Puros te invita a formar parte de la mejor familia homeopática del occidente. ¡Inscríbete! Hola, ¿qué tal amigo o amiga que te gustan nuestras videocharlas? Hoy tenemos un tema, híjoles, exquisito. Estamos dándole continuidad a uno de los temas de semanas anteriores con el Dr. Ahorita lo van a ver. Entonces, buenas tardes, noches, Dr. Melisario, ¿cómo está? Bien, gracias Javier por la invitación. Como cada lunes, buenas noches a todo el auditorio. Muchas gracias por estarse conectando ya y estar pendientes de estas videocharlas que, como todos ustedes saben, el Dr. Javier prepara todos los lunes con mucha información, con muchísimo entusiasmo, pues para transmitir un poquito de información con respecto a la homeopatía, con respecto a muchos otros temas, pero todo enfocado a la salud de nuestra sociedad. Así que, bienvenidos, buenas noches. Quiero yo agradecer a nuestros productores, al señor Andrés Román, que está hoy en la consola. También al señor Raúl Dávila, que está ahí switcheando cámaras y haciendo algunos otros trabajos. Y a nuestro ingeniero de audio, el señor Jaime Flores. Muchísimas gracias por estar aquí, por ayudarnos para que esta transmisión salga perfecta, como todos los lunes. Y, pues ya lo dijo el Dr. Javier ahorita hace un momentito. Si ustedes recuerdan, para ser exactos, el lunes 26 de abril de este año, tuvimos por acá la presencia de uno de nuestros invitadasos de honor, ¿verdad? Siempre que viene él, la gente tiene muchísimo entusiasmo por la forma tan profesional y, además, tan amena y tan digerible que tiene para explicar todos los temas que siempre prepara con muchísimo gusto para todos ustedes. Entonces, él estuvo el 26 de abril con el tema obstáculos al tratamiento homeopático, si ustedes recuerdan. Si no vieron esa videocharla, pueden entrar a Facebook, buscar por fecha el 26 de abril y ahí está esa videocharla ahí grabada. Habló acerca de los obstáculos al tratamiento homeopático y habló en específico de los obstáculos mecánicos, los obstáculos químicos y los obstáculos debido al uso previo de drogas o a enfermedades infecciosas agudas. El tema no concluía ahí, faltaban otros tres puntos importantes acerca de estos obstáculos al tratamiento homeopático y hoy está con nosotros como invitado para completarlos. Antes de presentárselos, quiero recordarles un poquito lo que hablábamos en aquel entonces, en aquella videocharla con respecto a la clínica homeopática. Decíamos que este tema está totalmente enfocado a la parte de la clínica, a la parte del quehacer de consulta homeopática, de todos ustedes, de todos nosotros y hablábamos acerca del proceso de todos los puntos que un homeopata responsable, que un homeopata con conocimiento y que un homeopata que quiere hacer el trabajo bien desde la primera vez lleva a cabo. Hablábamos que para la clínica homeopática el proceso de anamnesis y de exploración del paciente es sumamente importante a la hora de que inicia la consulta y una vez terminada la toma del caso se hace el análisis de la totalidad sintomática para revisar en base a jerarquías y características de síntomas, cuál es la totalidad característica, única, peculiar, individualizante de nuestro paciente. Una vez que tenemos esa totalidad característica, trabajamos con nuestro repertorio, una herramienta sumamente poderosa que tenemos los homeopatas para poder de alguna manera como que traer los medicamentos que pueden ayudar en base a totalidad sintomática con ese caso particular que tenemos ahí. Una vez que hacemos nuestro trabajo de repertorización hacemos la revisión de la materia médica, ya que encontramos cuál es el medicamento que vamos a prescribir entonces hacemos un trabajo de análisis con respecto a la potencia que vamos a prescribir de nuestro medicamento y al final terminamos haciendo nuestra prescripción. Muchas veces la prescripción se hace ahí mismo en el... iba a decir en el laboratorio, ¿no? Se hace ahí mismo en el consultorio. Sí, estamos en el laboratorio. Se hace ahí mismo en el consultorio, ¿de acuerdo? Y otras veces se le entrega una receta a nuestro paciente para que el paciente pueda acudir a cualquier farmacia homeopática y pueda surtir su medicamento. Así que hoy veremos otros tres casos en los que situaciones, diferentes situaciones pueden causar un... ¿Cómo le podríamos decir? No me gustaría decir fracaso, sino más bien me gustaría decir... Es como un ensayo, ¿no? Como... No hay tampoco. Sí, no, no. Más bien, veremos situaciones, tres diferentes situaciones en las cuales de repente la curación no puede llevarse a cabo. Eso es realmente lo que quería decir. También veremos por qué no hay efecto del remedio que prescribimos, aunque parezca ajustarse muy bien al caso que estamos analizando. Y es importante, todo esto es importante porque tenemos que ser conscientes de dónde reside el problema de este obstáculo que no está permitiendo la curación de nuestro paciente. Dice Hanneman en el órgano que una vez que hacemos a un lado las causas ocasionales, o sea, todas aquellas situaciones que probablemente pueden estar contribuyendo a que muchos síntomas estén apareciendo en nuestro paciente, una vez que quitamos todas estas causas ocasionales que a veces son cuestiones del estilo de vida, a veces son cuestiones factoriales que tienen que ver con temperaturas, con climas del año, etc. Una vez que decimos a un lado esto, dice Hanneman, lo único que nos queda es nuestro cuadro totalmente homeopático con el que vamos a trabajar. Así que quiero presentarles a nuestro invitado de lujo del día de hoy, agradecerle por su presencia y quiero dejarlos con el Dr. Juan José Escobar que está nuevamente con nosotros para hablarnos acerca de estos obstáculos. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches Belisario, buenas noches Dr. Javier. Pues otra vez desde acá un gusto saludarlos desde las hermosas playas de Tlaquepaque, Jalisco. Es que como ha estado lloviendo medio feo, acá se alcanza a inundar, entonces parece que ahorita estamos ya alistando nuestras tablas de surfear para, acabando la plática, salir a pasear algunas olas. Muy bien. Y este, fíjate, ahorita que comentabas, que buscaban por ahí la palabra que pudiera ser, se me venía a la mente la palabra retrasar la curación. Ajá, muy bien, muy bien, me gusta, me gusta más esa palabra. Perfecto, porque digo, a final de cuentas, pues bueno, es parte del arte que hacemos nosotros, ¿no? Ver si nuestro medicamento está fallando, tenemos la capacidad de discernir, para ver hacia dónde movernos, ¿no? Que en alguno de estos casos pueden ser debido a alguno de los bloqueos que hemos estado hablando, y que esperemos hoy terminarlo, con relación a los bloqueos físicos. Así es. Porque, como bien sabemos, vemos al ser humano siempre con una parte mental, una emocional y una física. Entonces, esto nos da pie para hablar también de bloqueos emocionales y de bloqueos mentales. Ok. Pero, concentrémonos ahorita en los físicos, ¿no? Y, ahorita que decía de que tenemos la capacidad de discernirse, hay una frase que una vez escuché de un oncólogo pediatra, pero, digo, la podemos aplicar a la homeopatía, en donde dice que la homeopatía o la medicina es la más científica de las artes y la más artística de las ciencias. Entonces, así como no cualquiera puede ser artista, pues no cualquiera puede ser homeópata. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de discernir, ¿no? Entonces, pues bueno, con esta padre introducción que me hicieron, hasta yo me la creí. Dije, ay, ¿a poco en serio yo dije todo eso? Pero bueno. Vamos hablando ahora de otro bloqueo. Fíjate, Juanito, fíjate. Si no nos crees, están los videos en Facebook. Puedes buscarlos, los de tus videocharlas anteriores, para que veas que sí dijiste lo que dijiste. No, sí. Perdón, Juanito, perdón. Sí, está bien. Vamos a ver otro de los bloqueos que menciona Vitulcas en su libro de niveles de salud. Es bloqueos cuando hay un daño al órgano. Ya cuando un órgano está dañado, pues ahora sí que aquí aplicamos aquella frase célebre de que eso ni conchocho se le va a quitar, ¿no? Si hay un daño en un órgano, por ejemplo, pensemos en un caso de síndrome de Down. Pues ya hay un error en la genética. Eso no podemos hacer nada, ¿no? Quizá lo que podemos hacer es aminorar algunos síntomas que tiene el paciente, ¿no? Problemas de inquietudes, de temores, de dolores. Pero si la estructura está dañada, poco o nada podemos hacer. Entonces, yo siempre les comento a los estudiantes, hay que tener mucho cuidado de aquellas personas que se dicen homeópatas que dicen que curan todo. Que sabemos que, pues físicamente no es posible curar todo. Pero que no se quede la mala imagen, ¿no? De decir, ¿la homeopatía puede tratar todo? Sí, puede tratar todo. ¿Pero puede curar todo? No, no puede curar todo. Porque hay ciertos factores, ¿no? Como los que estamos viendo. Un caso de síndrome de Down, el problema está en la estructura y ahí no se puede hacer nada, ¿no? Otro caso en donde sí se puede hacer algo, pero lamentablemente siempre llegan a nosotros casi a la última. Es en los casos de esclerosis. Cuando la vaina de mielina está completamente destruida, dice Vitulcas, poco o nada vamos a poder hacer. En cambio, si llegan al inicio del proceso inflamatorio, al inicio del proceso de la destrucción de esta vaina de mielina, podemos hacer mucho e incluso en casos podemos dar marcha atrás al problema, ¿no? Pero como todos ustedes bien saben, el paciente con nosotros llega después de haber ido con el médico general, después de haber ido con algún especialista, con algún subespecialista. Y estos hombres de ciencia, ¿qué es lo que hacen? Al final de cuentas, cuando ya no pueden hacer nada, pues váyase la alternativa a ver qué puede hacer o váyase con la homeopatía, ¿no? Siendo que si hubieran venido con nosotros desde el inicio, podemos hacer mucho. Y como dice Vitulcas, podemos incluso revertir totalmente la condición. Claro, siempre y cuando demos remedios adecuados, ¿no? Entonces, creo que esta sección de daños cuando hay un daño estructural, pues no hay mucho para dónde moverse, ¿no? El caso de una diabetes tipo 1, pues hay ya un problema ahí en el páncreas, ya nos están produciendo las células beta, ya nos están produciendo insulina. Pues no podemos hacer nada. Quizá haya alguien que diga, bueno, es que con organoterapia, pero recordemos que los organoterapicos no son homeopatía. Claro. Entonces, como me han preguntado algunos pacientes acerca de este tipo de remedios, yo les digo, pues sabe qué, mire, la verdad, yo no puedo opinar porque yo no los uso. O sea, yo estoy concentrado en lo que es la homeopatía clásica. Entonces, puede ser que alguien que maneje, pues otro tipo de terapias, ¿no? Que diga, no, es que sí se puede regenerar a lo mejor con aquello, pero siendo sinceros y siendo honestos, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Ser sinceros y ser honestos con el paciente y decirle hasta dónde está nuestro límite. Claro. Para no crearle falsas esperanzas. Exacto. Y no nada más la cuestión del tiempo, como bien lo dices tú, que el tiempo a veces ya hizo su trabajo con respecto al deterioro del órgano, sino aparte de eso, debemos de considerar que muchas de las veces también el paciente, aparte del, o más bien durante todo ese tiempo en el cual se ha estado deteriorando el órgano, ha estado tomando medicamentos, ¿verdad? Medicamentos químicos, que, pues, de alguna manera también forman parte de estos bloqueos en el tratamiento homeopático, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos ahí un doble bloqueo, ¿no? Exacto. Recuerden que dice, según la experiencia de Vitulcas, las cuatro familias de medicamentos que más contribuyen a este tipo de bloqueos, porque más confunden la imagen del remedio, son los antibióticos, los corticoesteroides, los antidepresivos y los hormonales. Lo más seguro es que, por lo menos con corticoesteroides, el paciente de este tipo estuvo tomando durante mucho tiempo, ¿no? Y lo vemos, a veces no en enfermedades tan rimbombáis, en enfermedades de uso común. Miren, hay una combinación de un medicamento que se vende de libre receta, que es metocarbamol, indometasina y betametasona. ¿Sí? Trae un antiinflamatorio, trae un medicamento para el dolor, la indometasina, y trae un relajante muscular. Este medicamento lo compran muchísimo, muchísimo las personas de la tercera edad, porque les quita muy bien sus dolores de artritis. Pero, ahí va un corticoesteroide, la betametasona. Es un corticoide. Es un corticoide. Es un corticoide, ¿no? Exacto, que a lo largo del tiempo llega con nosotros y nosotros a lo mejor le damos el remedio que debe ser para su dolor articular, y vemos que no funciona. De ahí la importancia que, en la toma del caso, pues preguntarle al paciente qué medicamentos están tomando. Y a toda la comunidad homeopática, creo yo, la importancia de saber también algo de farmacología alopática, que si bien no la vamos a recetar, pero por lo menos saber los nombres de los medicamentos para decir, ok, este es un antiinflamatorio, este es un corticoide. Sí, tener una idea. Porque dentro de esta combinación, por ejemplo, la indometasina, le pega muy duro al hígado. Y tenemos que recomendarle al paciente que esté tomando mucha agua mientras esté con el tratamiento de indometasina. Cosa que el paciente no sabe, ¿no? O sea, va a cualquier farmacia, compra esa combinación, se siente muy bien de las articulaciones y lo toma por largo tiempo, ¿no? Y ya cuando llega a nosotros, como tú bien dices, ¿no? Estuvo tomando ya mucha droga química y pues se nos pone de a peso al kilo. Correcto. No nada más el conocimiento en la farmacología alopática, desde el punto de vista de los conocimientos, de los nombres de los medicamentos, sino también, digo, por lo menos hacer una pequeña investigación de cuáles son los medicamentos que el paciente está tomando, revisar información por ahí en internet con respecto a esos medicamentos y darnos cuenta muchas veces de cuáles son los efectos secundarios. Porque muchos de estos pacientes con daño orgánico ya llegan, como decíamos hace un momento, con muchos meses, probablemente muchos años de estar tomando este tipo de medicamentos y entonces algunos de los síntomas que pueden, con los que puede llegar el paciente para que sean tratados homeopáticamente no son más que efectos secundarios de los medicamentos que ha estado tomando. Sí, sí, exactamente. Fíjate, Juanito, precisamente con la maestra Alejandra González, la psicóloga, bueno, es psicóloga y licenciada en homeopatía, Alejandra González, estamos tratando con ella un tema sobre la sexualidad homeopática, que también yo creo que lo vamos a tener más adelantito, porque ya sería como la segunda parte, y precisamente vamos a ver un punto sobre esas diatrogenias medicamentosas, hablando, por darte un ejemplo del Tadalafil. Me han dicho, tengo el primo de un amigo, es un cliente. A ver, ok, fíjate, una de las diatrogenias medicamentosas de esta sustancia de la que estamos platicando, se supone que si no tienes problemas de erección y tomas este tipo de medicamentos, parte de su diatrogenia medicamentosa, si no lo ocupas, te las causan. Y te digo, por eso llegan a... Ahora entiendo. Por eso llegan a consulta, porque tienen estos problemas de erección, o de firmeza, vamos a decirlo así. Y bueno, ya en la historia clínica, ya les preguntas que qué medicamentos han tomado, y te hacen una referencia sobre este tipo de sustancias, y te das cuenta que, pues en realidad no lo necesitaban, lo tomaron porque, como dice el comercial por ahí, querían un poco más, o es para lo que quieren más. Así, algo así, exactamente. Entonces, pues bueno, es eso de lo que estamos platicando, ¿no doctor? Exacto, exacto. Entonces, eso sí debe de ser parte de nuestra área de responsabilidad. Porque a fin de cuentas, el paciente viene y deposita su salud y su confianza en nuestras manos. Entonces, tenemos que estar bien preparados. Después, a lo mejor, ¿sabes qué? Sería bueno, ya me estoy invitando, que a lo mejor pudiéramos hacer alguna transmisión de los principios de la bioética. Porque uno de esos nos incluye el que no estemos preparados nosotros para atender al paciente. Sí, claro. Y podemos estar cayendo en alguna falta sin saberlo. Muy bien, perfecto. Pues ya quedó anotado, ¿verdad? Ya, ya. Y ahorita, señor productor, hay que agendarlo. Exacto, hay que agendarlo. Muy bien, Juanito. Vamos a hacer una pausa antes de que continúes con el siguiente obstáculo. Bueno, que concluyas con este y continúes con el siguiente. Tenemos a nuestro productor que nos está haciendo señal de algunos mensajes. Así que vamos a darles lectura a los mensajes que han estado llegando. Tenemos a Lara Nava que dice, Buenas noches, saludos a todos los colaboradores. Buenas noches, Lara. Buenas noches. Qué bueno que estás conectada y buenas noches de parte aquí de todo el equipo staff de producción y obviamente del doctor Javier y de un servidor y del doctor Juanito allá. Pues de la familia completa. Exactamente. Nada, nada, porque no sabemos si es su hermana. Sí, exacto. O si es Pefito, ¿no? No es Pedro. Ah, Pedro, así es. Pedro Lara. Bien. Tenemos también a Jesús Azueta Beltrán que dice, Maestro Vidales, Maestro Belisario, un fuerte abrazo. Gracias, Jesús. Hasta allá, hasta Cuyacán. Hasta Cuyacán. Exactamente. Ojalá no esté haciendo mucho calor. Uf. Lizeth Gómez que dice, Muchos saludos, profesor Belisario y profesor Javier. Excelente tema. Gracias. Gracias, Liz. Hasta Monterrey. Un saludo, un abrazo hasta allá. Igual, que no está haciendo mucho calor. No, pero es que acuerda que en Monterrey, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Qué fechas fue? Bueno, no recuerdo exactamente decirle como la fecha, que le digo que fui a visitar allá a mi hijo, que estaba trabajando una temporadita por allá. Y que te digo que llegas, estás haciendo un calor... Bárbaro. Bárbaro. Luego en la tarde empieza como refrescar, llueve y amanece a siete grados. Fri. Ok. Bien. Tenemos otro mensaje. Tenemos a Raúl Gábalos que dice, Maestro Juan, un fuerte abrazo. Aquí el señor productor te manda un fuerte abrazo. Gracias, Raúl. Saludos, profe Juan. También dice Lisset. Muy bien. Ah, saludo Lisset. Sí. Gilberto Arlap Arisa, que dice, hola, saludos profesores desde Bogotá, Colombia. Saludos hasta Colombia. Saludos, Gilberto. Qué bueno que estás conectado. Muchísimas gracias por prestar atención a estas videocharlas. Mireia Vargas, que dice, saludo, excelente información. Gracias, Mireia. Y gracias por la información que me mandaste. Voy a estar atento. Ojalá que las diferentes actividades me permitan poderme conectar ahí a esa videocharlas que me mostraste. Puede ser que haya mucho que aprender. Gracias, Mireia. Tenemos a Lourdes Sánchez Montes que dice, hola, buenas noches, Maestro Belisario Javier, y el invitado de lujo, Maestro Juan José, lo extrañaba. Un placer escucharlos. Gracias, Lourdes. Nos vemos en septiembre. Nos vemos en septiembre, exactamente. Jesús desde Culiacán nuevamente que dice, y al alumno más avanzado de homeópatas puros, Raúl Dávila, un abrazo a mi hermano. Le mandan un saludo al productor. Así es. Maestro Juan José, Zeus. Muy bien, solamente ellos entienden. Ajá, de acuerdo. Exacto. Es este, lo que pasa es que cuando estuve con ellos, a veces nos cambiábamos los nombres. Lo que pasa es que cuando me tocó dar para clínicos, precisamente con este grupo, yo decía, es que esta clase solamente la tenían los dioses. Entonces, ya era considerado un dios del Olimpo, por eso era el nombre de Zeus. Ah, qué bueno que nos encontraron en Grecia, ¿no? Porque si no hubieran regresado como Juan, no sé, Pepópolis, ¿no? Ajá, exacto. O como decía por ahí en la carabina de Ambrosio, Juanito Nene. Sí, sí, exacto, exacto. Bien, tenemos a Antonio de Jesús Mercado. Colega, buenas noches. Saludos a todos. Dice, un gusto poder sintonizarlos. Gracias, qué bueno que estás viendo la videocharla. Y dice, de igual manera, algunas veces los pacientes no nos refieren que están tomando herbolaria o microdosis. Y este tipo de terapéutica puede hacer un bloqueo y no dejar evolucionar el proceso curativo. Correcto, Antonio. Muchísimas gracias por tu comentario, por reforzar esto de lo que nuestro invitado está platicando el día de hoy. Muchas gracias. También tenemos mensaje Miriam Chávez que dice, maestros, muchos saludos, excelente tema, saludos y bendiciones. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Hasta Querétaro, 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 Sidi. Querétaro, Sidi. Querétaro, Sidi. Sidi. No Sidi, Sidi. Sidi. Y Luz Chiquis que dice, buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes, doctor. Luz, usted, palomita. Muy bien. Gracias, Luz, gracias, gracias, gracias por estar conectada. Este, y ojalá pronto puedas estar por allá en tu bella Mazatlán. Ella pone muchas cosas en su Facebook de Mazatlán. Sí. No sé si vive allá en Luz Chiquis o creo que está en la Ciudad de México, Luz. Sí, sí. De acuerdo. Pero seguramente tiene sangre sinaloense. Si no, que nos corría. Sí, exacto. Tiene sangre sinaloense y seguramente ese gusto por subirse a una pulmonía y dar una vuelta por el malecón seguramente Luz. Esperemos que pronto puedas hacerlo. Jesús, cuando vayamos para allá, nos subes en la pulmonía. Porque me imagino que es como una guagua. Sí, exactamente. Son unos carritos, unos taxis muy folclóricos de ahí de Mazatlán. De acuerdo. Y pues bueno, son como jeeps más o menos. Y va uno ahí recibiendo el airecito del mar y pues ya sabes, todo ese folclore. No, no sé si no lo importa. ¿No? Así. Ok. Bueno, un día vamos a hacer una videocharla de Mazatlán. Ah, bueno, bueno. Señor productor, agéntelo por favor. Así es. Para que Luz Chiquis venga y nos cante, qué bonito el paseo del centenario. Así es. Sí, qué bonito. Exactamente, el corrido de Mazatlán. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, pues ya no queremos quitarle más tiempo. Ahorita continuamos con los saludos y vamos a dejar al doctor Juan José para que continúe con el tema. Adelante, Juan. Sale, gracias. Pues bueno, entonces, concluyendo. Cuando hay un daño a un órgano, si este está destruido, si este está quemado, si este está con alguna malformación genética, poco o nada podemos hacer. Sí, aquí sí, únicamente lo que vamos a hacer, como decíamos, tranquilizar un poco la ansiedad, miedo, dolor, algo, pero no vamos a poder curarlo. Bueno, el siguiente bloqueo se puede dar debido a una debilidad física del paciente. Esta debilidad física, menciona a Vitulcas, que puede ser por dos causas. Uno, porque el sistema inmune esté comprometido o, ahora sí, agárrense los cinturones por malos tratamientos homeopáticos. ¿Por qué digo ahora sí que agárrense? Porque mucha gente piensa que, a cabo, son gotitas, no hace daño, pero sabemos nosotros que sí podemos ocasionarle una supresión de síntomas al paciente y lo podemos enfermar y más feo. Entonces, cuando hay una debilidad física puede ser, o porque el sistema inmune del paciente está muy comprometido, que también haya pasado, no sé, durante su juventud, durante su infancia, enfermedades muy repetitivas, en donde le estuvieron dando muchos de estos químicos, que nada más estuvieron suprimiéndolo, nos va a llegar a nosotros, ¿cómo lo vamos a distinguir? Es el paciente que no nos va a poder decir los síntomas de manera clara. Porque, como todos sabemos, una de las características de la energía vital fuerte es que te puede decir los síntomas claros. Me duele la cabeza, me duele la cabeza en la mañana y siento como que se está en un clavo. Una energía vital debilitada, que sería la que presenta a estos pacientes, el paciente no nos va a decir exactamente qué síntomas tiene. Como que a veces me duele la cabeza, como que en ocasiones no puedo dormir. Y que nosotros estamos en la consulta, no sé si les ha pasado, que me imagino que sí, ¿no? Que lo vemos, pues este parece licopodio, pero parece nux fómica, pero parece pulsatila, pero parece... Que al final de la cuenta no sabemos exactamente, no hay un síntoma guía del cual podemos jalar la hebra, ¿no? Para decir, esta es la personalidad. Porque, como todos sabemos, cuando escuchamos al paciente, no estamos escuchándolo para saber de qué está enfermo. No, sino lo estamos escuchando para saber a qué medicamento se parece, para recetárselo. En este tipo de pacientes, su mecanismo de defensa está muy comprometido y por lo tanto la energía vital no va a poder dar síntomas claros. Dice Vitulcas que en este tipo de pacientes, y suena a lo mejor un poquito raro, pero analicémoslo con calma. Dice, en este tipo de pacientes lo mejor es no darle nada. Hasta que no tengamos un síntoma muy claro, ¿no? Lamentablemente a veces el paciente piensa, y muchos homeópatas o muchos médicos piensan, que cada que llegue un paciente se tiene que ir de tu consultorio con un remedio. Y en ese tipo de pacientes, les hacemos más mal si le damos un medicamento nada más por darles algo, así no le damos nada. Si no tenemos una imagen clara de un remedio, dice Vitulcas, y yo estoy de acuerdo, es mejor no le den nada. A lo mejor darle Saccharis Lactis, ¿no? Saccharis Lactis o Espíritus Vibus. No, pero fíjate, fíjate Juanito, cuando yo estuve ya en la escuela, bueno, a mí me consta de primera mano, que entró una X paciente a consulta, y vamos, traía, pues ya sabes, como un ligero pañito acá en la cara, y pues uno, yo, voy a decir, yo juzgué, yo dije, no, pues esa señora es sepia. Es sepia. No, así definitivamente, o sea, ni siquiera había oído el drama de la señora, pero yo dije, no, es sepia, ¿no? Y bueno, empieza a platicar toda su historia y todo el rollo, pues ya ves que ya, pues es, tener una lancha es como tener un coche aquí, ¿no? Una bicicleta o un patino eléctrico, no sé. Dice que, pues no sé, fueron a un paseo, iban en la lancha y la señora se dio cuenta que, pues que el marido le engañaba. O sea, si pasa aquí, pues dimos que no pasa en Grecia, ¿no? Y que ahí se hicieron, se hicieron del chongo, ¿no? Y de ahí le comenzaron todos sus problemas. Ya ves cómo son los hombres con esas, como noxas más, las noxas más grandes de este planeta, ¿no? Hay que ser los hombres tan bárbaros, ¿no? Ay, por eso a mí no me gustan, ¿verdad? No, maldición. Maldición. Porque fíjate, había un maestro que le mandamos un saludo, el doctor Mario Gilberto Parra, llega conmigo un día y me dice, bueno, perdón que cambie tantito, te va. Llega y me dice, oye, Javier, creo que soy lesbiana. Y yo último me quedo bien y digo, ¿qué pasó, doctor? ¿Qué pasó? Y es que me gustan muchísimo las mujeres. Y me dice, ah, bueno. No, pero sí, sí, sí me cisco. Pero bueno, volviendo al tema de la señora. Pues se termina la consulta, Vitulca, pues se levanta, ¿no? Empiezan a hacer como el análisis y todo este rollo y concluye, la señora no necesita medicina. ¿Cómo? Sí, o sea, la señora trae alguna iatrogenia o está tomando o haciendo algo que no nos comentó, que no nos platicó. Entonces, hasta no clarificar, ¿no? Decidimos si le damos o no le damos. Entonces, no está enferma. No está enferma, en realidad no está enferma, ¿no? Así es. Y así concluyó. Entonces, yo sí todo ese año estuve así como con la inquietud y decir, pues, bueno, ¿y por qué no le dio? O sea, pues total, tenía las manchitas, pues lógico, era sepia, ¿no? Así es. ¿Por qué no se lo dio? Dice, porque no hubo síntomas claves o síntomas muy característicos del remedio, ¿no? Exacto, así es. Entonces, mejor decide posponerla a otra consulta, clarificar información, buscar más modalidades y características del remedio para saber si se le prescribía. Exacto. Entonces, ¿es cierto, Juanita? Es cierto. Exacto. Hay veces, hay veces que el paciente lo único que necesita es ir a platicar contigo. Exacto. No, no necesita medicina, nada más necesita ser escuchado. ¿Cierto, Héctor? Cierto. Cierto. Entonces, en esas ocasiones, pues mejor lo derivamos con algunos otros compañeros. Sí, exactamente, ¿no? Dice, ahorita hiciste, hiciste, Javier, que me acordara también de otro gran maestro contemporáneo, el doctor Rahan Sankaran, que cuando habla de enfermedad, dice, la enfermedad a veces es una postura. La enfermedad a veces es una postura, dice, y cuando esa postura es desproporcionada, cuando esa postura está sucediendo y la causa de esa postura no está presente, ¿de acuerdo? Entonces, el paciente necesita un tratamiento. Pero mientras toda la conducta sea de acuerdo o la postura sea de acuerdo a todo aquello por lo que está pasando, podríamos decir, el paciente se encuentra en un duelo por alguna diferente situación o circunstancia. O sea, bajo esas situaciones, realmente no se necesita un tratamiento, sino lo que se necesita es tiempo para que ese momento termine y entonces sí ver si hay síntomas que hayan quedado, ¿verdad? Secuelas. Secuelas, exactamente, y eso sí se podrán tratar sin problema con el medicamento. ¿De acuerdo? Exacto. Fíjense que ahorita que decían esto y de las experiencias, recuerdo también cuando estaba en la escuela, no sé si recordarán que los miércoles me iba con Pepe, con el cual le mandamos a... Ah, no, a ver, ¿cómo era? Perdón, ¿verdad? José, un saludo, José. ¿Con José? Ahora sí, ya me paré. Ya ahora sí, ya ahora sí. Y me acuerdo que estaban viendo a un niño con asma y no recuerdo con qué medicamento lo tenían controlado, ¿no? Zambucus, imagínense, estaba bien controladito con Zambucus nigra, ¿no? Y la mamá, me acuerdo que le decía a Pepe, es que mi niño en la noche no me deja dormir y es que le dan unos ataques muy fuertes. O sea, la que necesitaba el medicamento era la mamá, no el niño, ¿no? O sea, y platicaban con el niño y el niño bien tranquilo, ¿no? Lo único que hizo fue, le preparó otro frasquito, digamos, de Zambucus, o sea, del mismo medicamento y le dijo a la mamá, mire señora, le voy a dar este medicamento, pero este téngalo aparte, porque este es un medicamento muy poderoso, que nadie lo vaya a agarrar y se lo va a dar únicamente en la noche. Santo remedio para el siguiente mes que fue, no, doctor, una maravilla, yo ya puedo dormir, mi niño ya no le dan esos ataques de asma, pues no necesitaba nada, ¿no? O sea, era el mismo medicamento, vamos a darle otra tomita en la noche para que la mamá estuviera tranquila, ¿no? Pero sí a veces, digo, a lo mejor es un juicio mío, ¿no? Pero como que si el médico o el homeópata se siente presionado a recetarle algo al paciente. Sí. Y yo lo que le digo a los alumnos, no se enganchen, la ansiedad y el temor y todo eso es del paciente, no de ustedes, no se dejen presionar. Ustedes en su consultorio, ustedes son los dueños, ustedes saben qué hacer. Entonces, nada más, no sé, sí, nos tenemos que conectar con el sentimiento, pero no nos tenemos que enganchar de ese sentimiento. Así es. La ansiedad desde él no es tuya. Sí, sí, y finalmente, entre menos es más. Entre menos es más, exacto. Yo por eso también no sé qué opinen ustedes, pero yo estoy en contra, de aquella idea que dicen, cuando no tengas un síntoma muy claro, dale carbón o dale sulfur para aclarar el síntoma. Yo digo, no, 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 o sea, uno no tiene fundamento. Y digo, porque es algo que se escucha mucho, ¿no? Ah, pues le di sulfur para que se aclara el caso. No, recuerden que todo medicamento va a actuar sobre la energía vital, todo. Si ya la energía vital está dando bandazos por todos lados, le agregan un medicamento más, vamos a confundir más la imagen del remedio. Así es. Y vamos a mandar la enfermedad un poquito más profundo, ¿no? Recuerden lo de la teoría del continuum de Vitulcas, ¿no? Que es una sola enfermedad. Eso lo aprendí de mi maestro Belisario Domínguez, al cual le mando un saludo. Este, que está en un órgano, ¿y qué va a hacer? Se va a suprimir y se va a ir a un órgano más importante. Y al rato vamos a tener un caso con una profundidad que no vamos a saber manejarla. Solamente por tener la costumbre de, ah, estarle dando carbón. Medicina por darle medicina, ¿no? Exacto, por darle. Total, si no sabemos qué darle, no le dé nada. Cítenlo en dos días. Nada más, sí, sí le digo a los alumnos. Cítalo en dos días, pero en esos dos, exacto, en esos dos días te vas a poner como león a estar leyendo y a estar, a resolver ese caso. Claro, sí, aunque termine viendo a león al tercer día. Sí, exacto, sí, exacto. Entonces, estos son los casos por debilidad física. Cuando la energía vital está muy debilitada, no va a haber un síntoma guía, la cual nos diga hacia dónde ir la prescripción. A ver, doctor, aprovechando, imagínense, ¿qué características debe de tener un síntoma guía? ¿Un síntoma o una rúbrica guía? Pues mira, de lo que yo sabía, aparte de que sea un síntoma curt, que sea un característico único, raro y peculiar, pero para tener un síntoma completo, de acuerdo a la descripción de Bonienhausen, pues debe tener una localización, o sea, la cabeza, una sensación como un martillo, una modalidad en la mañana, y si existe una concomitancia, ya estamos del otro lado, porque dice Bonienhausen, el concomitante es el que te va a dar el remedio, pero lamentablemente sabemos que muchas veces no existe una concomitancia. Sí, claro. ¿Verdad en el libro? En el libro se ve bonito eso. Sí, 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 pero ese sería como un síntoma característico, como un síntoma clave. El síntoma guía, se supone que cuando nosotros lo buscamos en el repertorio, debe tener más de cuántos remedios y menos de qué? Debe ser más de, si mal no recuerdo, más de cuatro y menos de quince. Son más de tres, más de tres, menos de diez. Ay, bueno, dije cuatro, me falló por uno. Sí, porque si no, porque si no, luego ya caeríamos en síntomas comunes, ¿no? Sí, claro. Y pues esos, dolor de garganta con la amigdalitis, a todos los que tienen amigdalitis, les sale de la garganta, o sea, es un síntoma común. Exacto, exacto. Muy bien, Juanita. Bien, vamos a hacer otra pausa para continuar con un poquito de saludos. Antes de ir a los saludos, quiero recordarle a todo nuestro auditorio que estamos ya en la recta final de nuestro cuatrimestre 2021 B. Vamos a terminar este cuatrimestre a mediados de agosto y a inicios de septiembre vamos a iniciar con nuestro siguiente periodo que será el 2021 C. Si tú conoces a alguien que le gusta la homeopatía y a lo mejor no ha formalizado sus estudios, si conoces a alguien que quiere estudiar homeopatía y no sabe dónde hacerlo o inclusive si a ti te gusta la homeopatía y constantemente estás pendiente de estas videocharlas y de muchas otras, toma nuestros datos, en este momento nuestros productores están poniendo los cintillos con los teléfonos de aquí de la escuela, échanos un telefonazo, tenemos un equipo especializado que toma tu llamada y te da toda la información con respecto a nuestra escuela para que tú con esa información puedas tomar la decisión de formar parte de esta gran familia de la homeopatía, no nada más en el occidente del país, en el occidente de México, sino en toda la República Mexicana y en toda Latinoamérica. Así que si a ti te interesa, llámanos, a nosotros nos va a dar muchísimo gusto poderte atender y aparte, si tomas la decisión, recibirte en esta gran familia homeopática. Otra cosa que quiero recomendarte también es que tenemos redes sociales por todos lados, por todos lados tenemos redes sociales y en todas ellas hay un montón de información acerca de homeopatía y acerca de muchos otros temas que hablan de salud y de los momentos históricos que estamos pasando constantemente como sociedad. Así que si quieres aprender, si quieres revisar un poquito de esa información, entra, ve nuestros videos, dale like y déjanos un comentario porque esos comentarios a nosotros nos construyen y nos ayudan a mejorar en estas videocharlas que hacemos con muchísimo gusto para ti todos los lunes. Así que ahí están, ¿de acuerdo? Y revisa. Yo sé que vas a encontrar muchas cosas buenas, muchas cosas positivas. Exacto. Bueno, antes de continuar, recordarte que si también conoces a alguien que quiere estudiar homeopatía, pues que nos recomiende. ¿No? Y algo más, pues ya se me olvidó. Ok. Se cuida. Ahorita lo que se acuerda el doctor. No, no, que le den me gusta a los videos, que los compartan, dale a la campanita, pícale las notificaciones para que en cuanto nosotros empecemos a transmitir, te notifique y no te pierdas ninguna. Exacto. Así es. Hablando de notificaciones, me decía mi mamá ayer o antier, me decía, siempre que es por Facebook no hay problema porque me llega la notificación y rápido entro y la veo. Pero cuando es por YouTube, hijo, siempre me cuesta mucho trabajo. Ah, mira mamá, te voy a explicar. Vamos a meternos a YouTube, vamos a buscar el canal de homeópatas puros y aquí vamos a activar la notificación para que te esté avisando. ¿Sabes? Exacto. Quedó solucionado. Exacto, quedó solucionado. Entonces, pues bueno, mi fan número uno ya está conectada por Facebook y por YouTube. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a mi mamá hasta allá. Y bueno, ella ya está conectada. Así que lo mismo puedes hacer tú para que no te pierdas ninguna de estas videocharlas. Bien, pues tenemos algunos saludos adicionales. Tenemos saludo de Diego Fabián Sánchez que dice, saludos desde Cali, Colombia. Un abrazo, maestros. No, gracias a ti. Gracias, Diego. Qué bueno que estás conectado. Y en verdad, desde acá, desde México, te mandamos un abrazo bien, bien grande, bien, bien caluroso, esperando que todos los malos momentos por los que el pueblo colombiano ha estado pasando últimamente se resuelvan pronto. Sí, de acuerdo, que se resuelvan pronto y que, bueno, puedan continuar hacia adelante, ¿no? progresando como todos los demás pueblos en Latinoamérica. Sí, claro. Bien, también tenemos saludos de Luz Chiquis, ya nos contestó Luz Chiquis que dice, maestros, siempre aprendo mucho de ustedes, saludos cordiales. Gracias Luz Chiquis, pero no nos resolvió si es de la ciudad. sí, ahí dice, soy de CDMX, pero tengo familia en Mazatlán, sin nada. Ok, muy bien, perfecto, pues, pues un saludo hasta la Ciudad de México, Luz, y también hasta Mazatlán, un fuerte abrazo allá a toda tu familia. Ahí después que nos digan qué restaurancitos y qué carretitas y, ¿no? Dos, tres tips, digo, para llegar, ahora sí que saliendo, no llegar a un blanco, exactamente, no llegar preguntando, es muy feo, llegar preguntando, más vale llegar con, sabiendo, y recomendados, ¿sabes? Exacto, porque si no, sacan sus cosas. Exactamente. Bien, gracias Luz, también tenemos mensaje de Marta Alicia Mesa que dice, buenas noches, gracias por sus excelentes temas. No, gracias a ti por tu pasión. Sí, gracias Marta. Y también tenemos mensaje de Géminis Velas que dice, saludos desde Ixhuatan, Chiapas, soy adepto a la homeopatía. Géminis, muchísimas gracias, qué bueno que estás, qué bueno que estás conectada viendo esta videocharla y, Géminis, dices que eres adepta a la homeopatía, no sé si ya seas homeópata o no, pero si no lo eres, aquí está tu escuela para que logres formalizar tu licenciatura en homeopatía y puedas pertenecer a esta gran familia de homeópatas a nivel nacional y también ser parte de esa gran familia de homeópatas a nivel mundial que está preocupadísimo por la sociedad, por la salud de toda la gente a nuestro alrededor. Así que, qué bueno que estás, que estás conectada. También tenemos mensaje de Luz Chiquis otra vez que dice, cuando gusten, allá los esperamos. Luz, no nos digas eso, Luz, porque nosotros somos de los que sí vamos, nosotros somos de los que sí vamos, Luz, ¿no? Dice el doctor que no. Muy bien, muchas gracias Luz, gracias por la invitación. También de Jacqueline Tamayo Flores que dice, saludos desde Morelia, Michoacán. Gracias Jacqueline, un saludo hasta allá, ¿de acuerdo? Gracias, vamos. Yo tengo mi pasaporte vencido para no visitas, ah, ok, para no, entonces no puedo salir de Guadalajara. Ni modo, ni modo, pues bueno, ni modo, ya lo organizamos luego, para que haya citas. Muy bien, bien pues, adelante doctor Juan, con tu tema, con estos obstáculos para el tratamiento miopático. Ok, entonces, en conclusión, en ese tipo de pacientes que en algunas materias médicas lo manejan como oligosintomáticos, recordemos que oligo, pocos síntomas, síntomas, que tengan pocos síntomas, que no tengan un síntoma, guía, lo mejor es no dar nada, esperar, y estudiar bien el caso, hasta que haya algún síntoma, guía, para poder tomar el caso. Ajá, o como dice Frederick, ¿no? Frederick, es Scrooge, un síntoma fuerte e impactante. Exacto, sí, porque, también como le comento a los alumnos, los síntomas que el paciente dice, a veces, en ocasiones, esos ni los tomen en cuenta, porque si no, luego nos vamos a perder, anotando tantos síntomas, pero no hay uno, en realidad, uno fuerte. Ok, fíjate, es que vamos a aclararlo, Juanita, déjame aclararlo, porque eso sí, yo creo que es impactante, me imagino que alguien que no sabe miepatía, o alguien que apenas esté estudiando, o alguien que, que de casualidad, llega y ve nuestro videochal, le dice, no, pues, no, pues, ni medicina, ¿no? Ajá. No, ni medicina, no, ni medicina a sus pacientes, ¿no? Sí. Ah, ok. El doctor dice, ni le hagan caso los síntomas de sus pacientes, ni tiene nada, ¿no? No, 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 vamos aclarándolo, muchas veces los pacientes llegan y, pues, nos platican del tingo, el tango o divagan ligeramente y los verdaderos síntomas que nosotros a veces debemos de tomar en cuenta lo dicen, ¿no? Sí. Al, al inicio de la consulta. Ah, ok. Sí, o sea, normalmente es al comienzo y es con pena, vergüenza, o con voz baja o entre dientes. Sí. ¿No? Entonces, a veces esos son los síntomas que debemos de tomar en cuenta y vamos a recordar que parte de la característica de la homeopatía es buscar ese, esa individualidad, de la persona que tú tienes enfrente. A lo mejor va por un resfriado, a lo mejor va por una gripa o va por las circunstancias que nos están rodeando, un estrés, no sé, el encierro, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que buscar ese síntoma, esa rúbrica que la haga diferente de todos los demás. Así es. ¿Cierto, doctor? Cierto. Sí, es como dice, dice Vitulca, ¿no? El síntoma que te haga pensar. Es decir, he visto muchos casos de sarampión, pero este tiene algo diferente. Ah, pues ese síntoma diferente, ese es el que te va a dar el camino, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate, yo les digo aquí, cuando estamos aquí en el laboratorio de clínica, que hoy estamos utilizando el equipo de clínica para transmitir la videocharla, yo les digo, para mí, los pacientes son como una película, ¿no? Hace cuenta que tú vas a ver una película, a veces el paciente llega y se sienta, empieza como su narrativa y tú dices, esa película, ya la vi, ya sé por dónde va y ya sé qué es lo que necesita y qué es lo que tengo que decidir con el paciente. Hay otras películas que son de suspenso, doctor, y hay otras que son de terror. Sí, sí. ¿No? Así como los casos que nos platica ya don Raúl, híjole, no, esos sí son de, son de suspenso, terror, drama, ¿no? Y terminan en comedia a veces. Muy cierto. No, a veces así son los pacientes, eso es lo que yo les digo, a veces es, esa película que tú dices, ya la vi, y hay películas que tú dices, esta nunca la he visto y por alguna causa, alguna razón, algún drama, te pescan, ¿no? Y hacen que pongas toda tu atención. Yo aprendí en estos casos decirle al paciente, yo voy a hacer todo lo que está en mí, todo lo que está en mí para encontrarle ese medicamento que usted necesita, que realmente lo va a hacer sentir bien. Exacto. Necesito que me narre exactamente cómo sienten las cosas, cómo está, cómo las siente, cómo me lo describiría, entre mejor me lo describa, mejor le atinamos. ¿Cierto? Es correcto. Cierto. Cierto, cierto. Sí, el paciente también tiene que hacer su parte, ¿no? Sí, claro, así es. Bien, y pues bueno, ya nada más nos quedaría el último bloqueo, que es un bloqueo debido o causado por un miasma. Cuando hay una fuerte carga miasmática en una familia, van a ser casos difíciles, ¿no? Decía en una, en un video, Vitulcas, dice, los miasmas son como las olas que se generan en el centro del mar, ¿no? Nosotros no podemos hacer nada porque lleguen, para que lleguen, o sea, para que lleguen esas olas a la playa, o sea, se están formando allá. Lo que sí podemos hacer nosotros es de que esa ola no le haga daño a la playa, ¿no? A las casas que tengo en la playa. ¿Qué hacemos? Pues ponemos un rompeolas y rompemos, rompemos esa ola. Nosotros somos ese rompeolas. Nosotros podemos hacer mucho para, si bien ya estamos afectados por una carga miasmática que traemos de herencia, nosotros sí podemos hacer algo para que ese miasma no se siga transmitiendo. Pero en estas cuestiones miasmáticas se pueden dar también por el abuso de drogas, por las vacunas, por los corticoides, en fin, por este, al ir bajando del nivel de salud, sabemos que a niveles de salud más bajo vamos a encontrar enfermedades bimiasmáticas o trimiasmáticas, ¿no? Aquí nada más creo yo que tenemos que tener mucho cuidado en la elección del medicamento porque estaríamos frente a un caso muy profundo y creo que lo habíamos platicado la vez pasada. Lamentablemente hay mucha gente que utiliza los nosodes como que se fueran mejoralitos. Decir, ah, este paciente tiene cáncer, le voy a dar carcinocinum. Pero como, ¿por qué? O sea, ¿y dónde dejas la totalidad sintomática? Ah, porque es el miasma del cáncer. Bueno, de acuerdo a otras creencias, no, nosotros sabemos que son tres miasmas. Sí, dígame, doctor. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. Lo que pasa es que en algunas ocasiones algunos ponentes, vamos a decirlo así, ya sea de simposium, eventos, etcétera, 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 normalmente te van a dar su punto de vista, te van a dar sus recomendaciones de acuerdo a su experiencia. Un ejemplo, Ashok, en alguno de sus simposium nos recomendó damos una tomita de carcinocinum como para quitarnos esa predisposición a esa enfermedad de cáncer, sobre todo si habíamos tenido familiares que habían muerto o habían padecido esa enfermedad. Aclaro, aquí entra tu discernimiento, tu conocimiento y tú dices arreglo, sí, sí, tengo miedo a la enfermedad inminente, en una enfermedad inminente, sí, me encanta el control, sí, sí, me encanta el control, me encanta controlar las cosas, me encanta controlar los sentidos y me encabrono cuando, perdón por lo de me encabrono, no me hicieron pi, no me hicieron pi, no me hicieron pi, no me hicieron pi, ah, ya, y se me fue la idea, no, me encanta el control, me encanta, soy muy sensible al frío, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tengo ciertos rasgos, ¿no? De los cuales podría tomarme, agarrarme y sí necesito esa tomita, sí necesito, me encanta el color blanco, ¿no? Me encanta el color blanco y vamos, para quien apenas esté estudiando o que no sepa de biopatía, pues les estoy dando algunos rasgos característicos de este medicamento, ¿no? Entonces, si tiene esos rasgos, si tiene, pues cierta, cierta similitud, pues bueno, va, ¿no? Pero si no hay similitud y nada más porque te lo recomendaron, pues es lógico que vas a usar tu conocimiento y vas a decir, pues no, no me lo tomo, ¿no? Es correcto. Otro ejemplo es, y te lo digo, que yo sentí la pedrada para mí, ¿no? Dice, para todos aquellos que quieran destetarse del tabaco, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Sí. El que me puede suspenso, ¿no? La que me puede suspenso. Tomar una gota, solo una gota de un medicamento a la 200. Porque hasta potencia y dos ignózio. Exacto. ¿No? De tabaco. Tómense, Luis, es de tetanudicidad. Exacto. ¿No? Entonces yo ahí dije, ah, sí, 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 sí. La pregunta es, ¿y si no quiero? O sea, ¿y si no quiero y me lo tomo? ¿También puedo dejar de fumar? ¿O se me quitan las ganas del tabaco? Ah, sí. ¿No? Entonces, ahí sí, mi conocimiento, mi decisión dijo, no, ese sí no me lo tomo. ¿No? Me tengo más miedo al cáncer que al tabaco. Exacto. No, o sea, dando este tipo de ejemplos, ¿no? Pero vamos a decirlo así, son recomendaciones del autor, el autor por su experiencia te dice, en ciertas circunstancias, este medicamento, con estas gotas, a esta potencia, son muy buenos para, nos hacen una síntesis, o nos hacen un resumen, que lógico, yo debo de tomar otros puntos de vista, de que tiene que venir con la totalidad sintomática, con rasgos más característicos, e indiscutiblemente decir, sí lo necesito. ¿No? A lo mejor algún día yo amanezco y digo, sí, sí quiero dejar de fumar, porque ando medio tembloroso, tengo las dificultades para respirar, entonces, yo creo que sí necesito el tabaco, y te lo tomas, y probablemente te destetes del cigarro, exacto, ¿no? Pero si no lo necesitas, si no quieres, y mi esposa fue a esa conferencia, ay, sí fue, perdón, mi esposa fue a esa conferencia, y mi esposa dice, ya estoy harta que esté, noxa, esta noxa pequeñita y sutil, deje apestoso mi cuarto todas las noches, y en la mañana, yo me quiero dar un beso con olor a, a boca de cenicero, perdón, a cenicero, le voy a dar una tomita de tabaco, para que deje de fumar, entonces, ¿funcionará igual? Yo me pregunto, ¿no? ¿funcionará igual? Entonces, una, pues no es ético, o sea, porque ni siquiera sé que me están dando, ¿no? Claro. Y no quiero dejar de fumar, me encanta, ¿no? Entonces, ¿por qué me van a dar algo, que yo no necesito y no quiero, ¿no? Por ahorita. Claro, además, está enfocando, este comentario que tú haces, está siendo enfocado, hacia, esa conducta, que estás haciendo, de alguna manera, como, como, como final de algo, ¿de acuerdo? Lo que hay que, lo que hay que hacer es, investigar, cuáles son las razones, que están llevando a esta persona a fumar. Claro. ¿No? Como cuando llegan los pacientes, y dice, doctor, ¿usted da gotitas para desgazar? Bueno, pues, la realidad es que no hay ningún medicamento, miopático, que queme la grasa. Sí, claro. Pero, si me das oportunidad y platicamos acerca de cuáles son todas las cosas alrededor que te están llevando a tener estos malos hábitos alimenticios, a tener estas ansiedades y demás, te puedo dar medicamento para eso y en automático el peso empieza a disminuir, ¿no? Sí, claro, y vamos, entonces, son así como recomendaciones, o llega el compadre, llega el vecino, llega la vecina, y dice, oye, me dieron estas bolsitas de té, que son buenísimas para, ¿no? Y ya se los toman y al ratito ya no saben ni qué. Exacto. Así es. Entonces, pues bueno, ahorita ya me están haciendo señas de que me callen, que faltan 10 minutos para que esto se acabe. Ok. No, sí, pero es que lamentablemente hay mucha gente que piensa, que se aleja de la filosofía, ¿no? Que no le echa, no se echa un clavado al organón y piensa que el organón es así nada más como un libro, ah, qué bueno que lo escribió y no le da la importancia y es el resultado que lo vemos es de que son homeópatas o gente que practica la homeopatía sin una filosofía. Y entonces da medicamentos para. Ah, pues es que este es para los riñones, para la gastritis, para, como ahorita que decías, de las gotitas para adelgazar. Y o este comentario no es mío, este, de una alumna que por cierto, Miriam, me voy a volar tu, tu idea, digo, por si no está todavía viendo por ahí, Miriam, saludos. Sí, hay que dar las referencias bibliográficas, doctor. Exacto, referencias a los de la tesis, es lo que me peleó siempre, déjame darle crédito al autor. Que dice, llega el paciente y dice, oiga, ¿tiene medicamento, algo para adelgazar? Y dice, miren, a ver, miren, ¿usted cree que si existiera un medicamento para adelgazar, no me lo hubiera tomado yo? Pues también yo no, o sea, estos cachetes de gato bodeguero no son, o sea, si hubiera algo para adelgazar, claro que ya me lo hubiera tomado, pero, como bien decía, este, Beli, ¿no? Hay que ver, ¿por qué estás comiendo? Ah, ¿tienes alguna ansiedad? ¿Traes algún problema? Hay que tratar eso, y en automático van a empezar a dejar de comer. Claro que, bueno, ya cuando, cuando es alguna situación mórbida, pues a lo mejor hay que echarse de mano de algún, este, nutriólogo, ¿no? Claro, así es. Sí, pero finalmente es un tratamiento integral, independientemente de lo que necesite el paciente es, dar exactamente lo que el paciente necesita, ¿no? Dar un tratamiento integral, si necesita a lo mejor ir con su nutriólogo, pues hay que derivarlo, si necesita ir con el psicólogo, hay que derivarlo, ¿no? O como que se necesite ir, ¿no? Se le entierra una uña, pues tú le vas a dar X medicamento, vamos a decir, de parzúfuro, que normalmente es para las uñas enterradas, ¿no? Pero, pues, o sea, el hecho que tú se lo des, no le vas a sacar la uña, o sea, necesite ir con alguien a que le saque la uña, tú le estás dando para que no se lo vuelva a enterrar, para disminuir las molestias y el dolor, punto. Exacto, es como dice el doctor Luis Cepeda, ¿no? O sea, lo mecánico al mecánico. Sí, claro, por supuesto. Ahí no hay otro, no hay ni para dónde irse. Entonces, bueno, el último bloqueo, creo que nos quedan ya unos como dos, tres minutos, es el, aquel por los, este, causado por los miasmas. Exacto. Hay que hacer bien, nuevamente, una buena toma del caso, ver, este, las historias familiares, ver cómo vive, en qué trabaja, para ver, este, si hay, si hay una manifestación, este, miasmática. ¿Qué le parece, mira, fíjate, doctor, porque esto yo creo que es un tema que la mayoría de los autores, o la mayoría de los que hacemos este tipo de videocharlas, no toma, es eso sobre, sobre los miasmas. O sea, ¿cómo sería una prescripción de acuerdo a tu miasma? O sea, podemos retomarlo de acuerdo a nuestro punto de vista, que serían de los, de los tres miasmas, o del, del punto de vista de, de vitulcas, que serían los diez miasmas, o de zancarán, que son ya un poquito más. Sí, bueno, los nueve miasmas son de zancarán, de zancarán, vitulcas dice son tres miasmas. vitulcas son tres. Vitulcas dice son tres miasmas. Ah, que los mismos de zancarán. Ah, de acuerdo. Bueno, me confundí yo. Muy bien. Salud. Sí, pudiéramos hacer después algo, este, con relación a los miasmas, y las principales manifestaciones, como para decir, este, este, estas manifestaciones son de un miasma sórico, este es de un psicótico, de un sifilítico. Sí, exacto. Que claro, Hahnemann nos lo explica en sus enfermedades agudas, ¿no? Crónicas. 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 Ah, ah, no lo aprendeje. Me aprendeje. Y no venía preparado, pero ya tengo yo un tema preparado de, de los tres miasmas, entonces. Guau. Ok. Muy bien. Bueno, ya tenemos sus temas. Ya. Ya tenemos sus temas. Hay que agendarlo. Así es. Exactamente, hay que agendarlo, ya sea el productor, ya quedó anotado, Juanito. Ya acabamos. Bien. Hemos llegado casi al final de nuestro programa, ha llegado el momento de que empezamos a despedirnos, pero sí me gustaría darle lectura a los últimos cuatro o cinco mensajes que han llegado. Creo yo es importante que revisemos estos. Son inquietudes de algunas personas del, del, del foro, del acuerdo exactamente de la audiencia. y quiero pedirle por favor al señor productor que nos escriba por ahí. Génesis Velas dice, por la distancia, ¿se podría realizar los estudios de sus escuelas por medio de plataformas? Sí. Sí, así es, Génesis. Nosotros tenemos desde hace cinco años, no ahora con esta emergencia sanitaria, sino desde hace cinco años, la doble modalidad, la modalidad presencial y la modalidad virtual. Y obviamente la modalidad, nosotros tenemos salones mixtos en los cuales tú estando desde donde, desde tu ciudad natal, puedes estar conectada y aquí están tus demás compañeros de grupo de manera presencial y el maestro está dando la clase para las, para las dos modalidades al mismo tiempo. Así que si te interesa Génesis, échanos un telefonazo y pregunta todas tus dudas a la persona que te va a contestar con respecto al uso de estas plataformas. Plataformas comunes, plataformas que todo mundo conoce, sabe utilizar ya, ¿de acuerdo? Y estoy plenamente seguro que no vas a tener ningún problema para poderlo hacer. Bien, el siguiente mensaje dice Antonio de Jesús Mercado, dice, invito a los licenciados en homeopatía, Javier Vidales, y Juan José Escobar a unirse como ponentes en nuestro espacio de Hablemos de Homeopatía, sería enriquecedor, Raúl, que nos compartieron todas las experiencias y conocimientos. Gracias Antonio. Gracias. Pero es que yo los domingos no trabajo. Ok, los domingos es para la familia, perdón. Muy bien. Muy bien, gracias, gracias, este, tenemos a Regina también, creo, a Sergio, mensajes por ahí. Un último, Sergio Pérez Gutiérrez, que dice, excelente videocharla, muchísimas gracias. 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 Pues bien, hemos llegado ya al final, ya nos están haciendo corte, 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 ya el ser productor, hemos llegado al final de esta videocharla, a mí nada más me queda pues agradecer a todo el auditorio que estuvo presente para, para estar con nosotros aprendiendo un poquito todos juntos de toda esta información que nos trajo el doctor Juan José Escobar el día de hoy y agradecer a nuestro staff en producción, muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo su trabajo, doctor, muchísimas gracias por la invitación y lo dejo para que, este, no, Juanita, pues para cerrar, ¿por qué te quieres despedir? Sí, gracias, pues nada más me gustaría despedirme con una frase que trae mucha profundidad, recuerden que los síntomas, por más molestos que parezcan, son reflejo de la energía vital, hay que aprender a escucharlos. Muy bien, Juanito, y pues bueno, a mí no, gracias don Raúl, gracias Andrés, gracias Jaime, Juanito, ya sabes, agradecidísimo, doctor Belisario, gracias, recuerda, mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Miofotas Puros, no te enfermen, nos vemos en nuestra próxima videocharla, y yo amo a la biopatía. Gracias.